Quiero preguntarte algo. ¿Nunca regresarías al negro, rubio? Creo que al final lo que dan los años es bastante hueva. Cada vez quieres ir un poquito más, ir por la vida un poquito más ágil. Práctica. Sin menos capas. Fíjate, si es que ya los tacones han pasado. Oye, ¿qué cómodo? Nada, las mujeres tenemos que ir cómodas por la vida. Luján, Angelito, les quiero presentar a Marisol. Hola, Marisol, ¿cómo estás? La traigo a recorrer Interplay. Me está presentando a todos porque pues nunca lo ha hecho. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo está más guapa? ¿En la tele o en vivo? En las dos formas. Eso. De este lado está el equipo de edición. Marisol González, la traigo a un recorrido. Sí, sí. ¿Acasí? Editamos sus notas de trabajo. ¿Y te tengo a tu fan más fan? Beto. Soy tu fan número uno. Él edita El Pilón y la Novela. Bye. Hace un increíble estado. Tien, 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 tien. Tien, tientien, tien, tien. Tenemos un tip para todos ustedes de las mejores. Muchachas, ¿qué vamos a poder hacer todas las mañanas? Lo que digan Maribel, yo lo hago. Dos jugos de limón. Y agarren la puntita, la puntita. De bicarbonato se la echan. Se va a hacer un poquito de espumita y ¡pum! Se la toman en ayunas. Es maravilloso. Pues mira, dicen que es anticancerígeno Ayuda a la piel Ayuda al hígado Yo lo hago todos los días Mañana empezamos ¿Ves lo que causa Chano? Le huelen los pies a Marisol No, yo les puedo decir que esa nota es completamente falsa Porque no es cierto Pero tú Chano, ¿ves lo que creas? Solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura